Nosotros somos Who's There. Nuestro eslogan es Matching Business Opportunities. El problema que nosotros identificamos con el que podemos contribuir a incrementar la proveeduría local, o sea, la industria maquiladora, es la falta de conocimiento de las necesidades por parte de los proveedores de la maquila y aparte la falta de conocimiento de las oportunidades que los proveedores significan para los inversionistas. Entonces nuestros clientes metas son estos tres actores, inversionistas, maquila y proveedores. Nuestra propuesta de solución es una página web, que sea algo así como match.com para proveedores, clientes, inversionistas y en base a perfiles, empareje a estos tres actores basado en su capacidad y en sus necesidades. A ver si alguien queda. En pocas palabras, un proveedor indica. Hola, soy, soy, no, digamos que la empresa, la industria, la maquila, pone, hola, soy la maquila, tal, y necesito esta materia prima, who's there. Entonces ya ahora sí vienen los proveedores, oye, pues yo puedo hacerte esta materia. Y del otro lado, los proveedores, hola, yo soy una empresa que hace tornillos, who's there, por ejemplo, así. Entonces es como tipo una página de relaciones, pero de relaciones entre empresas y proveedores. Y aparte los inversionistas. Sencillo. Muy bien. Como nuestro diseño.